La delegación mexicana encabezada por Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior, inició su participación en el 49º Foro Económico Mundial de Davos en busca de inversión extranjera sostenible para crear empleos de calidad y que lleguen a todo el país. La funcionaria comenzó este martes a mantener reuniones bilaterales con representantes económicos, de comercio y ejecutivos de grandes empresas en el marco del Foro de Davos, en el que participan 1.700 líderes empresariales y personalidades políticas de todo el mundo. La subsecretaria tiene reuniones previstas con representantes de los gobiernos de Suiza, Reino Unido, Japón, Costa Rica y Argentina. Estamos buscando que esta inversión sea una inversión que genere empleos, genere empleos de buena calidad, que sea sostenible y que llegue a todos los rincones del país. Durante su participación en Davos, de la Mora tiene previsto explicar la agenda política y de trabajo que tienen en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en términos de desarrollo económico y de atracción de inversiones. Lo que nosotros queremos es presentar el programa de la Secretaría de Economía, donde estamos enfocando la política pública en tres ejes, el eje de la diversificación, la inclusión y la innovación. Además de las reuniones bilaterales, la funcionaria atenderá la reunión ministerial informal de la Organización Mundial de Comercio, precisó un comunicado de la Secretaría de Economía de México, con información de David del Río, colaborador, Notimex.